Tolujo, la puja y la hanga, loco, no uame Bebe, bebe Tolujo, la puja y la hanga, loco, no uame Tolujo, la puja y la hanga, loco, no uame Tolujo, la puja y la hanga, loco, no uame Tolujo, la puja y la hanga, loco, no uame Tolujo, la puja y la hanga, loco, no uame Tolujo, la puja y la hanga, loco, no uame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!